Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, es un gran honor y un gran placer estar aquí, sentir el calor de todos ustedes, conocer un poco esta ciudad. Además, tuve el placer como niña chica de subir a la locomotora a vapor y creo que don Pablo sentiría que su papá está muy bien representado en los maestros que echaron a andar ese milagro patrimonial, ¿no? Bueno, conversemos un poco de ciudad, amor y transporte. ¿Qué tienen que ver? Partamos con dónde vengo. Yo vengo de un pequeño gran movimiento ciudadano que partió en 96, 97, la coordinadora, no a la costanera norte. Nos tocó ponernos a la primera autopista urbana de Chile y en el camino aprendimos que nuestra pelea, que parecía tan pequeña, en realidad no era tan pequeña porque nos alzamos contra la exclusión como forma de vida, que hay una élite en Chile muy pequeño, esto muy estudiado por el PNUD, que toma las decisiones y que la mayoría de nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso refleja una discriminación, que según algunas medidas, la discriminación por razones socioeconómicas en Chile es peor que el racismo en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido. Así que no es un tema menor ver cómo eso se juega en nuestras ciudades todos los días. Y yo sé que también en Temuco hubo una pelea contra una autopista y son cosas importantes porque unos pocos nos piden a la mayoría de la ciudad que ni usamos auto ni tenemos auto a pagar los costos durante décadas para su uso del automóvil. Así que quiero decir que lo que comparto hoy día con ustedes, me encantaría ser súper sabia, pero en realidad es la sabiduría colectiva de gente, arrendadores, allegados, propietarios de independencia, pergoleras, gente de la Vega Chica, del Tirso de Molina, esos profesores de la Universidad de la Vida que te enseñan tanto como aprendí haciendo magister y ahora doctorado en urbanismo en Toronto. Nosotros en 2000 fundamos Ciudad Viva y ahí aprendimos que la igualdad requiere de todos. Si no, es sólo guetoizar a las personas que viven con menos. Partimos con Bellavista, empezamos a inventar y tomar herramientas para hacer una gestión ciudadana de nuestro espacio urbano. También hicimos otras iniciativas, reciclar, transporte, ganamos algunos premios. Hicimos también alianzas con gente de la sociedad civil en otros países, particularmente Holanda. Y hasta logramos un proceso donde co-diseñamos, co-diseñamos y co-lideramos un proceso de participación ciudadana para la inclusión de la bicicleta y el triciclo en la planificación de la ciudad. Entonces, iniciamos esta conversación hoy en medio de lo que algunos que lo han estudiado mucho llaman la automovilidad. Yo creo que todos lo conocemos en la piel, en el corazón, en las calles donde nuestros niños ya no pueden jugar, donde nuestros adultos mayores ya no pueden contar con una banca y sentarse a conversar, donde no podemos tener un huerto urbano porque no hay espacio. Y eso es rarísimo porque en nuestros países, incluso en Santiago, perdona que uso estadística de Santiago, pero me gusta pararme en cifras duras y por lo menos ahí hay, tres de cada cuatro personas no usan un automóvil para viajar. Y sin embargo, nuestras calles, nuestras veredas, nuestras platavandas, nuestros espacios públicos ya no son nuestros. Ya no los podemos usar porque están cubiertos de autos. Y ojo, los autos, por lo menos en Santiago y yo creo que en Temuco debe ser igual o peor, casi la mitad de los viajes en auto son menos de cinco kilómetros. Eso no tiene sentido. Se mueran miles de personas y el automóvil es la primera causa de muerte de nuestros jóvenes. Nos hace más vulnerables al cambio global, nos hace pensar y sentir todos los días que este es un modelo de ciudad donde no hay espacio para el agua, se nos inunda en nuestras ciudades hoy como nunca antes porque si pavimentan el agua no puede devolverse a nutrir a las napas subterráneas una ciudad gris, donde no hay espacio para la gente ni para la vida, donde cuando el primer piso de la autopista se llena, se hace un segundo piso, como saben muy bien nuestros amigos de México. Así que queremos cambiar esta ciudad. Algo así, ¿no? Y con la vida, la vida en medio. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Lo fundamental son ustedes. Eso soy yo sacándole fotos a ustedes porque necesitamos urbanistas ciudadanos. ¿Y eso qué es el urbanismo ciudadano? La planificación consiste en la planificación, que todos anhelamos en alguna medida, la no planificación, que es lo que tenemos hoy día en nuestras ciudades, que le da un tremendo favor a los poderes fácticos, como los llamamos aquí en Chile, ¿no? Y se hace cualquier ciudad al lote como se quiere, se destroza el patrimonio, como nos cuentan los amigos de Temuco y muchos otros lados. Pero también está la antiplanificación, que a menudo es la única herramienta que nos dejen. Pero hay mucho más. Nosotros podemos ser urbanistas ciudadanos. Cada uno de ustedes puede cambiar. Sabemos salvar vidas. Es tan sencillo como reducir las velocidades. Menos de 5, 10, 20, 30 kilómetros la hora de velocidad y ni siquiera los niños se mueren si hay un encuentro, una colisión con un automóvil. Eso es sencillo. Sabemos también cómo usar mejor el espacio público. Entregamos nuestras calles a los buses. Mira lo eficiente que son. Mira todo ese espacio para un huerto, jardines colectivos, espacios verdes, conversaciones entre vecinos. Sabemos que cada tipo de transporte tiene su rol. Hablamos de menos autos y más de lo otro, pero no lo pensamos. Entonces, es para ustedes enseñar un poco de urbanismo a los urbanistas oficiales. Porque parece que no se dan cuenta que las distancias cortas lo queremos hacer en bicicleta y caminando. Bici taxi, bici público, triciclo. Y los medianos son mucho más eficientes en buses. Entonces, ¿cuáles son algunas posibilidades? Simplemente, dejar de pensar todo desde el automóvil. Planificamos como si fuese mayoritario y no prestamos atención a los costos. Podemos, sin embargo, pensar que todos los viajes cortos, los viajes medianos en buses, y dejar los autos a los espacios de poca gente y largas distancias. Pero hay más. Podemos planificar ciudades y tener escuelas cerca de la gente. Negocios de almacenes y ferias libres y otras cosas cerca de la gente. Recicladores con sus triciclos cerca de la gente. Y eso reduce también la cantidad de camiones pasando por los barrios. Y que usamos la bicicleta, o sea, el bus y el metro y una combinación de bicicleta, triciclo, bici taxi. No tienes que manejar una bici para beneficiarte de una ciudad. Pero además, ¿por qué proyectamos y actuamos como las proyecciones son inevitables? Todos sabemos que lo menos probable es que se cumplan las proyecciones. ¿Por qué no poner metas? Que la mitad de todos los viajes en nuestra ciudad sean realizables caminando y en bicicleta. Y que un 40% sea para bici, bus o metro. Y que solo un 10% sea del auto. Y solo el 10% del espacio urbano sea para el auto. Suena una locura, pero no es tan loco. Mira, casi, o sea, ya 40% de los viajes en Santiago se hacen en caminando o en bicicleta. Un tercio ya se hacen en buses. Así que esto significa poner los valores y la vida en primer lugar. Bueno, aquí una palanca para movernos hacia allá. Que yo creo que es un tema donde podemos todos estar en acuerdo. Que necesitamos democratizar los gobiernos regionales de nuestro país. Es el espacio lógico para planificar el transporte, el medio ambiente y muchas cosas más. Y también podemos aplicar unas medidas muy sencillas. Que todas nuestras calles tengan facilidades separadas para ciclistas, para caminantes. Que hagamos calles abiertas desde ya, todas las semanas, todos los fines de semana. Pensámoslo, no es tan difícil. Que contamos y redistribuemos las calles, ¿no? Esto es Nueva York. Mira, 100 mil personas en esa cosita de vereda. Y un espacio así para la mitad de las personas en vehículos motorizados. ¡Qué locura eso! ¡Qué injusticia! Para cualquier ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pintan, pongan unos maceteros, unos paraguas y parasoles y listo. Cualquiera puede hacer eso. Nosotros podríamos salir a hacerlo en un triciclo con pintura y hacerlo mañana, ¿no? Hagámoslo. Recuperación barrial participativo, que la ciudadanía podemos decir a la autoridad, danos la plata y nosotros vamos a redesarrollar nuestro barrio. Ciclofacilidades que tengan el ancho para nuestra gente. Hoy en día, las pocas ciclovías que se hacen son unas cositas delgaditas que no caben ni una bicicleta y menos un triciclo que hace un servicio urbano muy importante, como nos enseñó Ezequiel. Bueno, vías de contraflujos que pueden ser letreros o pueden ser cosas muy elegantes, bicitaxis, una alianza para un transporte justo. Ahí espero verlos todos y podemos avanzar a pie, en bicicleta, en bus, en lo que sea, y pasarlo muy bien también. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.